Bien, y precisamente si usted aún no ha recibido la vacuna contra el COVID-19, este viernes podrá hacerlo. El NWA Council llevará a cabo una clínica de vacunación masiva en el J.B. Hunt en Lowe mañana 11 de febrero. Se ofrecerá la segunda dosis y la de refuerzo para los mayores de cinco años en adelante. El horario es de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el 708 West Apple Blossom Avenue en Lowe.